Adiós a la ideología política en la República Dominicana. Una vez los partidos en la República Dominicana hablaban de izquierda, democrática, socialista, de tendencia masista, leninista. Estas ideas se la ha llevado el viento. La palabra ideología que con tanto orgullo pronunciaban los militantes de los partidos políticos ha sido excluida de los discursos de los partidos dominicanos. La participación de los militantes de un partido y el ejercicio del voto no están motivados por la ideología política. Ya que ésta no existe en la República Dominicana. La Real Academia Española define la ideología como conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad de un movimiento cultural, religioso o político. Los militantes de los partidos políticos han demostrado que no tienen identidad. Andan sin horizonte. No se ubican en el centro izquierda, en el centro o en el centro derecha. Ningún partido se comporta como socialdemócrata o comunista, liberal, fascista o conservador. O sea, que no son de izquierda ni de derecha. Están del lado donde pueden obtener poder político y beneficios económicos. Se olvidan de la igualdad como un medio para alcanzar la libertad y el bienestar. Ha surgido un grupo de comerciantes políticos. Las alianzas y negociaciones que realizan los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con mira a las elecciones municipales y presidenciales del año 2024 en la República Dominicana es el mejor espejo. La mayoría de las organizaciones políticas, partidos políticos, han estado aliadas a los diferentes partidos que han gobernado. El militante y partido que ayer era malo, corrupto, cuando apoya a otro partido, es el mejor. Las alianzas entre los partidos políticos no es mala si estos partidos se unieran para desarrollar un plan a largo plazo que tienda a desarrollar el país a los fines de lograr el bienestar de los ciudadanos. Lo malo es que estos partidos comerciantes de la política hacen alianza para asumir el poder, para enriquecerse, usando como puente a los votantes que luego que llegan al poder se olvidan de estos y desarrollan un esquema de gobierno diferente a lo que le ofrecieron a los militantes.